En marzo de 2009 hasta ayer se podría decir que tantos derechos de uso se han entregado porque ahí está la clave de por qué ahora en Cajamarca no hay agua A ver, quiero llegar a ese tema, pero para terminar con el tema Kilish Entonces, cuando Carlos Santa Cruz anunció esto en Nueva York Encendió la mechita, claramente Además, con fecha, él dice que en 2016 se entra en operación Creo que esa fue lo que trajo el cable, digamos Son 3 millones de onzas que tiene Kilish ¿Por qué es tan importante Kilish para Yanacoche? Como te digo, tiene una reserva de 3 millones de onzas, según el cateo que han hecho de la protección minera Y eso, de acuerdo al precio del mineral, 1920 dólares hace una semana atrás, 1840 hace unos días Entonces, las protecciones tampoco son de 100 dólares, pero igual es altísimo el precio de la onza de oro Entonces, ven unas ganancias enormes en el tema Y, por ejemplo, una de las salidas es que se construye una presa en Cajamarca, que es la presa Chonta Para que abastezca agua Pero la gente ha entrado en razón de que la presa que se quiere hacer Por un lado, es el sedimentador de otros proyectos mineros como Conga y el Galeno de Lumina Cupra Y con eso se resolvería el problema del abastecimiento de agua Pero siempre y cuando explota, y de todas maneras explotaría Kilish Entonces, hay un tema ahí que la gente no le cuadra Claro, tú has señalado que hay un tema simbólico en relación a Kilish Pero, ¿ese es el problema nomás? O sea, ¿es un problema de que la gente, mi percepción en el 2004 era La gente le ha querido poner un límite allá en la coche? ¿No? Yo creo que... Es eso, era como la frontera, ¿no? Yo creo que, muy aparte de que Kilish, tú sabes que es un área de conservación municipal La propuesta municipal del año 2000 Que la hicimos cuando trabajábamos en la municipalidad Muy aparte de que tengo o no tengo una resolución La legitimidad en el 2004 la dio a la gente Y creo que la empresa a lo que le tiene miedo es que la gente se movilice nuevamente En aras de esa legitimidad que quiere generar Por el límite y la barrera que tiene que poner Un límite social que en términos legales no tiene límite Porque realmente el conjunto de normas que se han dado desde el año 93 Ha sido, han ido al galope las normas Y han rediseñado toda esa dinámica de concesiones No solo en el caso de Cajamarca Distrito Sino en todo el entorno, en todas las provincias El 48% está concesionado en Cajamarca Ahora, tú dices, bueno, efectivamente es un límite social Sin embargo, después de lo de Kilish y este pedido de perdón Y Anacocha también cambió una serie de políticas De relaciones comunitarias De proyección a la comunidad Que en otros conflictos, cuando después ocurrieron otros conflictos Se vio que había sectores de la población Digamos, no diré pro Y Anacocha, pero que ya cuestionaban menos a la empresa ¿Cuál es tu percepción? ¿Han pasado ese? O sea, ¿Y Anacocha? Tiene hasta el momento de conflictos con los entornos de sus operaciones En el entorno tiene 42 comunidades O centros poblados y caseríos entre todos ellos Y básicamente el tema es que, como tú bien lo has dicho Su apoyo social ha sido bastante fuerte La comunidad le pedía una aposta y ahí estaba la aposta Una escuela y ahí estaba la escuela Movilidad para los profesores, ahí estaba la movilidad Juguetes en Navidad, juguetes en Navidad Y todo así, ¿no? Pero eso ha generado también un problema en cuanto a la solución de conflictos Porque el tema central en Cajamarca es la falta de agua Entonces, muchos de los manantiales Por los derechos que ha entregado la Autoridad Local del Agua Han sido ya tomados por la empresa para uso de sus operaciones Eso le ha quitado el agua a las comunidades Entonces se generaban conflictos Al momento de que el gobierno regional, por ejemplo Que nosotros hemos medido varios meses de diálogo ahí en Cajamarca Íbamos a hacer el trabajo de mediación para ver cómo se sufrió el conflicto Los campesinos o las comunidades no nos veían como válidos Porque nos veían como válidos solo para nuevamente acercarlos Después que se habían peleado Pero al momento ya de la negociación Ya ustedes no, déjenlos acá Y sacaban su lista de 50 cosas para que... Digamos que era una suerte de canje de agua por servicios básicos Apoyo de la empresa Y eso ha delegitimado realmente al actuar de los gobiernos locales y regionales En la medida que la empresa ha sido del Estado Prácticamente Ahora, pero tú has sido funcionario de dos gobiernos regionales Y como tú dices Hay un problema del agua en Cajamarca Es cierto ¿No? Ahora El problema Es exclusivamente Responsabilidad de Llanacocha Y es del proyecto O hay otros factores que también entran en esto Es un tema real La gente en Cajamarca ha resonado más que nunca esta vez Porque como nunca El agua ha faltado en Cajamarca Ha habido sectores que han estado dos semanas sin agua Y han estado abasteciéndolos con cisternas Cajamarca ha crecido bastante Que ha crecido bastante Que ha crecido bastante también como producto de la minería Sí, hay muchas empresas Y el potencial Claro, ha generado una dinámica de servicios Una expectativa también de mucha gente de varias partes del país Que hay pequeñas colonias ahí Es un Perú chiquito Entonces, lo real en Cajamarca es que las cabeceras no existen Entonces, normalmente los cerros acogían el agua Y por gravedad lo distribuían Y por filtración a manantiales y luego a canales Eso es un hueco, son tajos Son tajos Entonces, la empresa lo que hace es de los tajos Vertir tanto a canales Como vertir Y inventar el río Como es el río grande Que llega donde llega el agua Entonces, eso es un problema Es un problema fuerte Ahora, el otro factor Como te decía Los derechos de uso de agua Que le dan las autoridades locales A las empresas Son Han sido desmedidos En verdad Irregulares, dices esto Yo, de los que nosotros hemos analizado Han sido irregulares Cuando hicimos ese tema Nos cayeron encima congresistas En esa época El asesor del presidente Era César Humberto Que después trabajó César Humberto Cabrera Que fue asesor del ministro Balba Castro Claro, claro Y trabajaba directamente con Entonces, hubo todo un lobby Para que ese tema se cerrara El tema de las licencias Pero un factor también esencial Es la empresa de agua La empresa de agua en Cajamarca Que es ACA La empresa de agua Mantiene un esquema muy corto De lo que es el servicio de agua Para Cajamarca En la medida que su enfoque Es a partir de la toma de agua O sea, recibimos agua Del lado del Quilich Por un lado Y el agua del río Grande Que ya sabemos Que ahora viene inventada Del agua tratada de las empresas Pero ellos creen Que su labor comienza ahí O sea, en la distribución Captan el agua La tratan y ya está Y la distribuyen Un poco también Antes que se vaya la idea Un poco el problema Que ha habido con la población Y por qué se encendió la población Han sido los acuerdos De confidencialidad Que hay entre la empresa minera Y Cedacar Donde no pueden entregar Información sobre la calidad De agua a terceros Si es que no pasa Por el visto de la empresa Y eso Eso ha generado Una Yo también he escuchado La denuncia del congresista Además, Jorge Marachín Ha estado Atrás de este tema Ahora Ya se ha hecho una denuncia En relación a ese tema Porque Muchas veces Llegan las denuncias De que Yanacocha Ha hecho esto Ha hecho lo otro Pero Hay una denuncia Hay un proceso Ha habido Parece la comisión Multisectorial Multisectorial Entonces Antes que entre La comisión multisectorial Hay varios factores ahí Entonces La escasez Ha generado De que la gente reaccione Entonces Esa escasez También hizo que La población De las comunidades del campo Como Ya no tienen agua En las cabeceras El agua que viene Por el río La desvíen La desvíen También tienen derecho A cultivar Entonces Los 40 litros normales Que iban al río Por segundo Se convirtieron en 16 Lo cual ya genera Un conflicto Entre la gente del campo Y la gente de la ciudad Ese es un problema Que todavía no Se ha sentido poquísimo Hemos logrado Conversar Campo y ciudad Y al final Bueno, tampoco tienen la culpa Porque ellos siempre Han regalado sus plantas Pero como te digo El enfoque de acá Es el que tiene que ser De cuenca Porque no solo es la captación Sino que ellos tienen que asegurar A través de procesos De reforestación Riego tecnificado Que el agua se usa De la mejor manera En todo ese proceso Que viene A la ciudad Entonces El esquema de ellos Es muy fácil Lo capto ahí Lo trato Cuesta un montón Tratar el agua Y después va a la ciudad Ahora Yanacocha tiene Otro proyecto Importante Clave creo yo Para la continuidad De Yanacocha Que es Minas Conga El lema De Minas Conga Fue Primero el agua La mina después Y ellos Consiguieron que se aprobara El estudio De impacto ambiental Tuvieron una audiencia Con mucha participación Y entonces Aparentemente Lo que uno Recibía como información Era que Ese era un proyecto Que tenía Licencia social Digamos Sin embargo En las últimas semanas También se empezaba A recibir la información De que hay problemas Y lo que recuerdo Es que Lo que había planteado Yanacocha Era bueno Vamos a construir Reservorios En reemplazo De las lagunas ¿Qué pasó? Esa propuesta Sigue Pero Ha perdido Legitimidad ¿Qué está pasando? En Cajamarca Habla también Que mucho De mi salida De la región Parte de ese tema ¿No? Porque Cuando se hace Una inspección A Minas Conga El 11 de julio Así hace poquito Cuando estaba Todavía en el cargo Estaba en el cargo Todo partió de ahí ¿No? Porque nosotros Como gerencia Exigimos que se haga La revisión Del estudio De impacto ambiental Ya que Los problemas Que hay en este momento Primero el agua Dice el lema De Conga Primero el agua Pero cuando les aprueban El estudio De impacto ambiental Les aprueban Sin el estudio Hidroelógico Y les han permitido Todavía hasta marzo El 2013 Más o menos Como que regularizar El estudio Hidroelógico O sea Es increíble ¿Y esto es normal? ¿En otros proyectos Se ha dado? Por eso queremos La revisión Por eso queremos La revisión Ahora tú Hace rato hablabas Bueno hablábamos En el entretiempo De Gustavo Borritti Gustavo Borritti Se hizo clave Para darnos cuenta De muchos temas De cómo se aprobaran Los EIA Los Inútil Estudios De impacto ambiental Que se publicó Alguna vez En IDL reportero Así es Porque ahí vimos Que el gerente Un ex gerente De Anacocha Un gerente De asuntos externos Que era el señor Felipe Arremínez del Pino Así es Que hasta febrero El 2009 Fue gerente De Anacocha En marzo Vas a ser Director de Asuntos Ambientales Mineros Y él es el que te aprueba Tantahuatay Aprueba Conga Aprueba las expansiones De Yanacocha Y no lo veo muy ético No voy a dudar De este tema profesional Pero el tema ético O sea Y cómo se han aprobado Los estudios de impacto ambiental Dejan Llaman mucho A la auspicacia De los pobladores Que hacen En este momento Ahora Alguna gente Del ministerio Dice que él Se habría eximido En esas revisiones ¿Eso es posible? No puede Porque él es el que firma Los este O sea Lo habría eximido A cerrar los ojos Y pero igual ha firmado Bueno Además yo recuerdo Mucho a Felipe Pues lo conozco Este Fue uno de los Actores En el conflicto Con Bayo Claro Él apareció Ante la prensa nacional Acompañando las vigilias Que había en la plaza de armas Yo creo que ahí Aprendió a desaparecer lagunas Porque en Con Bayo En Con Bayo Pasó lo de Laguna Los Patos y Corazón Que fue Las primeras dos lagunas Que sonaron En cuanto a desapariciones Porque se adrenaron Las lagunas Y al no tener agua La gente en sus canales La gente salió a protestar Vino la reacción Y cuando salió a protestar Hubo el muerto Hubo muertos Y todo El señor Isidro Llano Isidro Llano Si nos acordamos De los nombres Vimos la primera vez Vimos armas de guerra En una empresa minera En todo un circuito Que fue la denuncia Que hizo Edmundo Cruz Claro En la república Si y entonces Por ahí entra el tema Hay varias cosas Que no están bien En Cajamarca Uno es Cómo se autoriza Que O sea Cómo así nomás Se pueden autorizar A que estrenen Cuatro lagunas La laguna del Perol Laguna Cortada Laguna Mala Laguna Chica O sea Laguna Son cuatro lagunas Que según el alcalde Hoy día Leíamos en el periódico El alcalde de Sorochico Que es el principal afectado Si es que Perol se desagua Con